Y ahora recordemos, ¿quién es José Antonio Kast? Es un abogado y político chileno de ascendencia alemana. Ha sido líder del Partido Republicano, exdiputado y candidato presidencial en las elecciones del 2017 y del 2021. Ejerció como concejal de la comuna de Buin entre 1996 y el 2000. Fue diputado durante cuatro periodos consecutivos entre el 2002 y el 2018. También fue militante histórico de la Unión Demócrata Independiente hasta el año del 2016. Fue candidato independiente en la elección presidencial del 2017, quedando en un cuarto lugar. Actualmente lidera el movimiento Acción Republicana. Él es uno de los fundadores del Partido Republicano de Chile de ultraderecha. Actualmente, durante su campaña, ha propuesto la construcción de una zanja en la frontera para poder evitar la llegada de migrantes y retirar a Chile de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias. ¡Gracias!